Nosotros sabemos que Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito y es por lo que más te preocupa, porque al final no puedes hablar y no puedes decir nada porque te pueden meter preso. Familiares del cronista deportivo nicaragüense Miguel Mendoza claman para que el gobierno de Daniel Ortega lo libere. El régimen lo condenó, escuchen bien, a nueve años de cárcel por informar sobre la violación de derechos humanos en esa dictadura centroamericana. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Somos periodistas! ¡No somos delincuentes! ¡Libertad para Miguel Mendoza! Hola, hola, hola fanáticos del deporte nicaragüense, les saluda Miguel Mendoza. Lo acusan de acuerdo a una ley sin fundamentos porque jamás ha solicitado intervención o ha solicitado sanciones, ni para el gobierno ni mucho menos para personas. Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos. No hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales. De narrar deporte a hacer severas críticas, reírse del poder, opinar e incluso informar de la brutal represión de ahorita en 2018 fue lo que desencadenó el mayor disgusto al gobierno de Daniel Ortega para encarcelar a Miguel Mendoza, un cronista deportivo con más de 30 años de trayectoria y que hoy reposa en el nuevo chipote. Ya se fijaron que en 2018, cuando la gente salió a las calles, los partidos políticos se hicieron humo y hoy que el régimen ensaya su nuevo oleaje represivo, los mismos partidos que hasta hace unos días se peleaban por encabezar a la oposición, también han desaparecido. Desde que a él lo detuvieron, está en una celda de castigo, es una celda totalmente sellada, nos comentaba, solamente le permiten o le ingresan la comida por una ventana chiquitita, él no puede ver a nadie, solamente puede escuchar ecos. En horas de la noche del 21 de junio de 2021, un contingente policial arrestó a Miguel, uno de los tuiteros que hacía más ruido en las redes sociales. Y Miguel lo único que hacía era compartir algunas opiniones, organizar pequeñas críticas de políticas públicas. Y esto parece que fue la molestia para detenerlos, sin siquiera tener alguna amenaza previa, más que de simpatizantes que realizaron una campaña de odio como 15 días antes, donde pedían la detención de Miguel. Comienza también en sus redes sociales a hablar, ¿verdad?, a favor de aquellos que no tienen voz. Este cronista deportivo, considerado un referente nacional, proviene de una familia humilde originaria del municipio de Camuaba, ubicado a casi 120 kilómetros de Managua, la capital de Nicaragua. Miguel ha denunciado también a los partidos políticos, ¿verdad?, que le hacen el juego a la dictadura, Ortega. Desgraciadamente la política está totalmente ligada e inmiscuida en la entraña del deporte en Nicaragua. Entonces, criticar a un deportista, brindar información que guste o no termine gustando algún dirigente o algún deportista ligado al partido de gobierno, existen amenazas. Y aunque jamás dijo que quería un cargo público, en febrero pasado fue declarado y condenado a nueve años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Nosotros sabemos que Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito y es por lo que más te preocupa, pues porque al final no puedes hablar y no puedes decir nada porque te pueden meter preso. Hace tres años la tragedia que nos estremeció, una familia quemada viva en el barrio Carlos Mars. Ese día supimos que eran capaces de cometer el peor de los crímenes. Pero, ¿por qué un cronista deportivo se inmiscuye en política? Edgar Tijerino, quien considera a Miguel su mano derecha y con quien compartía desde hace 25 años el programa Doble Play, responde a esta interrogante. He visto a alguien que sí es una persona beligerante, pero beligerante ¿por qué? Porque le interesa el país. Un cronista deportivo es ciudadano. Otro periodista encarcelado es el exdirector del confiscado canal 100% Noticias, Miguel Mora. Por otra parte, hay quienes sostentaron altos cargos públicos como Arturo Macfields, el representante permanente de Ortega ante la OEA quien en plena sesión se reveló en su contra. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Enunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible. Para su familia, Miguel no representaba ningún peligro para la permanencia de Ortega en el poder. En el 2018, perdón, ese mismo año le roban su camioneta, a las 5 de la mañana, 5 y media, encapuchados, llegaron a su casa, estaba saliendo de su casa con su señora, le robaron una camioneta, computadora, celulares, cámaras, equipos de trabajo, más de 30 mil dólares se le robaron. Luego, en el 2018, igual a Miguel lo declaran non grato en el Estadio Nacional, Denis Martínez. La detención de Miguel ha dejado secuelas en su familia, particularmente a su hija Alejandra, de 7 años. Al igual que decenas de los opositores encarcelados, Miguel ha perdido peso, e incluso permanece en una celda de castigo y no le han permitido recibir visitas periódicas, ni siquiera comunicarse con su hija. Está delgadito, tiene el pelo bastante largo, a veces, bueno, cuando lo he visto, las pocas veces anda la barba larga, otras anda rasurado. La Fiscalía Nicaragüense presentó como pruebas durante el juicio publicaciones de Facebook y Twitter que incluso no eran de su autoría. Su familia rechaza la condena y está firme de que Miguel es inocente. La Fiscalía Nicaragüense La Fiscalía Nicaragüense